Música No hay prisa, venga, no puede Eso, venga Eso, eso, eso Nooo Música 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 Y esta vez estamos en una super super albergue Ahora nos venimos hacia Tijuana Patos locos para siempre Para siempre Para Tijuana, la vibra positiva Así es, nos venimos al parque El Vergel Dicen que es muy bonito y sinceramente Hay demasiados toboganes Muy extremos Están pasados de lanza Jamás en mi vida Me había subido un tobogán de este Está super alto Vamos a volar Así es amigos, así que va a ser un video Un recorrido por un parque acuático Muy bonito, muy chingón Vamos a aventarnos todos los toboganes, vamos a intentar Porque igual hay unos que la verdad Lo ves y dicen, no, así está muy Muy cabrón, pero se va a hacer el intento Lo bueno que traemos a Chacorta Esta vez, Chacorta dijo que se iba a aventar De cualquiera, sino él Dijo que Chacorta viene con todo Que viene renovado Bueno, vamos a ver que tal el poder del jeforro Está en él ahorita La síndrome del jeforro Síndrome del jeforro Ahora va a entrar en Chacorta Entonces amigos, no se despeden del canal Vamos a darles un pequeño recorrido primero Sobre el parque acuático El Vergel Y a ver qué tal les parece Así que no voy a decir Sin más que decir Comencemos Amigos, aquí los a la vida entrando Ya me hicieron un pequeño reto Me apostaron 100 pesos Dos intentos A que yo no puedo pasar eso Ya se ha agachado Ya se ha sentado Ya se ha parado El chiste es que yo lo pase 100 pesos, dos intentos Si lo logro pasar Amigos, ven Esta vez para acá 100 pesos 100 pesos 100 pesos Hasta trata de hecho Y si no, yo pago 100 pesos Ojalá no lo ganemos nuevo Venga, yo confío en ti Así que vas a poder Ojalá Concentración Dos intentos Dos intentos Venga Venga Lleva mucho No hay prisa Venga Tú puedes Eso 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 Valió Te confiaste en la primera Va a sudo Tranquilo No hay prisa Se aceleró Falta un intento Último intento Segundo Es que no Venga Tú puedes Despacio Necesita equilibrio No, ya valió Venga Te ve algo sencillo Pero por lo visto El huicho No pudo ni avanzar Ni un cuarto Ni un cuarto Pero bueno Hice el intento Ni un pedazo Se va a la primera Ya resbala mucho Al empezar Sinceramente Pero bueno Si hice el intento Y voy a cumplir Mi apuesta Amigo Perdí mi apuesta Y ya cumplí Le dije los 100 manos El detalle es que Me precipité mucho Si iban bien Diste como dos calones Y de repente Te descontrolaste Y pues ahorita La segunda ya estaba mojada Y no Resbala increíble Entonces ahorita Vamos a intentar subir Este tobogán Va a ser el primero Y a ver que tal es Vámonos amigos Venga Venga A ver que tal Estoy nervioso Estoy nervioso Tiene años Que no me subo un tobogán Primero es este tamaño Chacorta ¿Estás listo? Listo papá Chacorta se va a rifar Más cabrón No, ya estaba esperando Mi momento De verdad Chequense nada más Qué tan grande Va a estar perro Va a estar perrón Amigos no puede ser Y también aquí Tienen lo que es Una playa artificial Chequense la toma Nada más de allá Nadie se avienta Echa cortota Otro pedo La está pensando La está pensando Sí güey Es que no Más Mira este Ay mira Que está chido Güey Mira güey No mames Esta verga Se cayó La verga El inodoro Mira güey No, esta chido Amigos Por primera vez Vamos a sentir Que es ser una caca Voy a sentir Que es ser una caca Por primera vez Estoy listo Ah, veremos Qué sucede Estoy un poco nervioso No me diga eso señora Me voy así Levanto la cabeza Déjate de puterías Huasteco Amigos amigos ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, vale 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 Esa mierda Hazlo otra vez Me gusta eso Hasta pendejado Salida Pero bueno Algunos centímetros Más tarde Bueno amigos Es mi turno Aventarme Igual me voy a llevar La GoPro en la mano Así wey Así no Amigos Está muy perro Esto Muy perro ¿Qué me puedo aventar? No, ya se habla Lo que se siente Ser un popó Vale Madre que sí Vale Nos vemos Vale Un resplandado Y hace pop Va, se va, se va, se va Maestra Me enseñó Lo que hay que hacer Para aventarse un tobogán Un saludo Alguien Quieres mandar a alguien Al novio Alguien No tengo novio La llevaré a casa con mamá Amigos No A la madre Qué velocidad la agarré No manches Está muy cabrón La adrenalina es muy bonita Amigos A la mar Que esté muy bien Muy bien Muy bien Entonces amigos Suerte cumplido Falta chacorta ¿Listo? R R No manches No manches Tienes razón La presión Bien cabrón ¿Se corta? ¿Listo? 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 Muy buena Muy buena ¿Listo? La presión ¿Listo? 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 ¡Listo yo voy ¿Listo? ¿Listo yo voy a pasar A los A los Ok ¿Listo? R ¡Listo! 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 Está muy chido eso, ¿eh? Está bien chido, güey. Está muy chido. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Amigos, no mames, la altura en la que estamos ahorita está más cabrón, sinceramente, chéquense. Creo que son como cuatro pisos. Ah, no mames, güey. Está súper alto. Chacorta, va a ser el valiente. Voy de nuevo con ustedes, fe verga. Tiene una misión, tiene una misión el Chacorta. Una misión, no, que cumplí todo, güey. ¿Estás listo? Ah, listo, fe verga. Venga, amigos, ha llegado el turno del Chacortorro. Ya está, está listo para esta misión. ¡Chacorta, venga! Vale, vale, gente, va a ser mi turno. Ahorita me voy a aventar al grande. No mames, dieron ganas de cagar nomás verlo. No mames, qué presión me avienta, güey. ¡Y me subieron la virga, cabrón! ¿Qué tal, Chacorta? Me alzó esa mierda, güey. Y tenía ganas de cagar. O sea, Luis se metió para detrás, esa mierda. No, venga, está muy perro, güey. Ahorita yo no me voy a aventar. Venga, y falta. Falta que el chiste, Chacorta, que se va a aventar. ¡Qué tal, Chacorta! ¡Chacorta! 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 Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles El segundo objetivo tiene que haber diferenciado Y el segundo objetivo es buscarse y uno de los dos El.... ... ... 2 Ahí va, vale pues Venga, segundo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Tú también? ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! ¡Alto en bota! No puedo ir aquí sentado ¡Aviéntate como tú quieras! ¡Ay, su hermano es! Amigos, vine a hacer la toma hasta aquí arriba para que vean qué alto está esto, donde se va a meter la hecha corta. ¡Venga, hecha corta! ¿Estás listo? ¡No! ¡Ale! Bueno, amigos, hemos llegado a donde empezamos. Ahora le toca el turno del negadín y al Chacorza a ver qué tan chingones son. ¡Jajajaja! Como vemos ahí hay banda que le está intentando cruzar. ¡Ale las saludos de a Michoacán! ¡Eso! A ver, mire, hey, yo les tengo un reto. ¿Cuál quiere? El que lo cruce a usted yo le voy a dar 50 pesos. 50 pesos, el que lo logre cruzar. ¿Va? No duro. Vamos a ver, llegué en el κάよろしく. nada pero venga vamos 50 baros listo negado usaba una técnica sentado así no creo venga no madre y esto sí así 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 despacito venga agárrate agárrate ya venga amigos habíamos ahí hacha corta listo en el rodillo todo esto tiene que pasar vamos se corta al parecer amigos lo está logrando lo está logrando ahí va ahí va a 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